Hola chicos, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Hoy vamos a continuar trabajando con unidad número 2, ¿qué es el aire? Y esta es nuestra lección número 2. Continuamos trabajando con la unidad 2, ¿cómo está el clima? Y esta es nuestra segunda clase. Vamos a ver. Nuestro nuevo tema es la ropa. ¿Sí? Ustedes ya habían visto el año pasado el vocabulario de la ropa, ¿sí? Con el libro del año pasado. Y al comienzo de la cuarentena hicimos un trabajito de repaso con respecto a la ropa. Lo hicimos a propósito para que ahora fuera más fácil recordar el vocabulario, ¿sí? Y el tema que vamos a ver. En realidad, lo que estamos por hacer ahora es más bien una revisión, ¿sí? Pero es necesario. Entonces, vamos a ver. Para recordar un poco el vocabulario de la ropa. Ok. Vamos a repetir después de mí. T-shirt. T-shirt. Scarf. Scarf. Shoes. Shoes. Jeans. Jeans. Jumper. 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 Skirt. 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 Jacket. 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 Jumper. Internation. Fuist. Trainers. Trres. Trainers. Trainers. Dress. 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 Socks. 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 Sanget. shorts, shorts, shirt, shirt, belt, belt, hat, hat, boots, boots, sandals, sandals. Ok, hasta aquí es el vocabulario que ya conocían, que habían visto en el libro del año pasado. Ahora vamos a ver algunas palabritas nuevas, vocabularios para poder agregar a lo que ya conocemos. Ok, sunglasses. Sunglasses. Bien, esos son anteojos de sol, ¿sí? Si cuido la palabra sun, que significa sol, tengo glasses, que significa anteojos, ¿sí? Entonces ya sé que si le agrego adelante la palabra sun, significa anteojos de sol. Umbrella. Umbrella. Paraguas. Globes. Globes. Guantes. Pijamas. Pijamas. Muy bien, es muy similar a la palabra en español. Cap. Cap. Esto es gorra, ¿sí? Diferente a hat, que es sombrero. Bag. Bag. Esto sería bolso o bolsa, ¿sí? Now let's see. It's hot today. I'm wearing a black cap and sunglasses. I'm wearing a white t-shirt and blue shorts. I'm wearing black sandals. Bien, podemos ver la descripción, dice, hace calor hoy, ¿sí? Estoy usando una gorra negra y anteojos de sol. Estoy usando una remera blanca y unos shorts azules. Estoy usando sandalias negras. Muy bien. Entonces, para que veamos un poco cómo era la descripción. Now, it's cold today. I'm wearing a red jacket and a green scarf. I'm wearing red and white gloves. I'm wearing brown boots. Ahora hace frío hoy. Estoy usando una campera roja y una bufanda verde. Estoy usando unos guantes rojos y blancos. Estoy usando botas marrones. Bien. Let's see. ¿Cómo describía la ropa que llevo puesta? ¿Sí? Esto hablando en primera persona. ¿Cómo describo la ropa que yo llevo puesta? Veamos dos ejemplos, ¿sí? De la descripción mía recién. I'm wearing a red jacket. I'm wearing black sandals. Estoy usando una campera roja. Estoy usando sandalias negras. ¿Sí? Como pueden ver acá, I am, este sí, am, es la forma larga y el apóstrofe y la m, como el que estamos usando aquí, es la forma corta. Pero las dos formas significan lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo armo la oración? Voy a comenzar por el sujeto, que en este caso soy yo, ¿sí? I, luego el verbo am, luego la palabra wearing, que significa usando, luego el color y luego la ropa. ¿Sí? Este es el orden siempre. Tengan en cuenta que yo, cuando hacía las correcciones de este trabajo que hicimos al comienzo de la cuarentena, notaba que algunos habían olvidado que en inglés siempre el adjetivo va antes. ¿Sí? En este caso el adjetivo es el color. ¿De qué color es esta ropa? Entonces el color lo coloco antes de la ropa. ¿Sí? En inglés decimos red jacket. En español decimos campera roja. Está al revés. ¿Sí? Entonces. Mi oración sería I'm wearing a black cap and sunglasses. Estoy usando una gorra negra y anteojos de sol. Ven que acá en una sola oración agregué dos cosas que estoy usando. Y eso también lo puedo hacer para no tener que hacer tantas oraciones, ¿sí? Diciendo todo lo que tengo. Puedo hacer una y agregar todo lo que tengo en una sola oración. ¿Sí? O en este caso, como hice en la descripción anterior, no todo en una, pero sí agregar dos o tres cosas en una sola oración. ¿Sí? Como en este caso que dice que estoy usando una gorra negra y anteojos de sol. ¿Sí? Siempre utilizando el conector I para poder agregar algún objeto más. Entonces, para resumir, necesito mi sujeto, mi verbo, que en este caso es am, ¿sí? El verbo wearing, que significa usando. Y luego, sí, el color de la prenda y la prenda. Una cosa a tener en cuenta, ¿sí? Que también lo marqué mucho con respecto a las correcciones de ese trabajo práctico es que cuando hablamos en forma singular, ¿sí? De una prenda que es una sola prenda, como por ejemplo, jacket, que es la campera, ¿sí? Es una campera, voy a utilizar el artículo a. Y voy a decir a jacket, una campera, ¿sí? Debo utilizar el artículo a, que significa un o una. Ahora, cuando voy a hablar en forma plural, ¿esto qué quiere decir? Cuando hablo de una prenda que son más de una, como por ejemplo, sandals, ¿sí? Que las sandalias vienen dos. No voy a agregar la A, ¿sí? Porque A solo se usa cuando hay una sola. Lo que voy a hacer es agregarle la S al final, ¿sí? A el vocabulario de la ropa. En este caso, sandal es sandalia. Voy a agregar sandals al final, la S, ¿sí? Entonces, es para que no confundan y no lo olviden, ¿sí? No olviden agregarla y acá sepan que no hay que agregarla, sino que voy a agregar la S, ¿sí? La forma plural de, eh, del objeto. Eh, continuemos. Muy bien, ahora vamos a seguir. Fashion show. Dice, here's Trini. She's wearing a grey hat. She's wearing a green shirt and a blue jacket. She isn't wearing a dress. She's wearing blue jeans. She's wearing black boots. She looks beautiful. Bien, acá podemos ver una pasarela, ¿sí? Y una modelo. Y aquí tenemos el relator que dice lo que está usando Trini, ¿sí? Dice, ella está usando un sombrero gris. Está usando una camisa verde con una campera azul. Y dice, ella no está usando un vestido, ¿sí? Está usando jeans azules. Está usando botas negras. Ella luce hermosa. Muy bien. Lo que estamos viendo acá es cómo describir lo que otra persona tiene, ¿sí? Al principio vimos cómo describimos lo que nosotros estamos usando. Ahora estamos viendo cómo describir lo que ella está usando. Let's see. Cómo se hacía eso. También lo vimos el año pasado, así que esto sería un repaso, ¿sí? El ejemplo dice, she's wearing a gray hat. She isn't wearing a dress. Acá tenemos los dos ejemplos. Que dice, ella está usando un gorro gris. Y el que dice, ella no está usando un vestido, ¿sí? Tenemos el ejemplo afirmativo y el ejemplo negativo abajo. ¿Cómo armábamos una oración? Primero necesito un sujeto. En este caso el sujeto es she, porque la modelo es una chica, pero también puede ser un varón, ¿sí? Entonces puede ser she o puede ser he, cualquiera de los dos. Luego necesito el verbo, que en este caso el verbo es el mismo que estuvimos viendo al comienzo, ¿sí? De esta unidad, que es is. Luego el verbo wearing, eso lo vamos a continuar usando. Y luego, sí, el color y la ropa, que es lo que decíamos recién, ¿sí? Siempre respetando lo que habíamos explicado también de la a, ¿sí? Que cuando es una sola prenda utilizo la a. ¿Cómo armo la oración negativa? Lo mismo, un sujeto que puede ser she o puede ser he. Luego el verbo, pero el verbo negativo, que es isn't, ¿sí? Que es el mismo que estuvimos utilizando en el video anterior, ¿sí? De la clase anterior. Wearing, el color y la ropa, ¿sí? Y lo único que cambiaría entre esta oración y esta oración es que acá es is y acá es isn't, ¿sí? Entonces, el ejemplo dice she o he, cualquiera de los dos, is wearing black jeans. Vean que los dos están usando jeans negros, ¿sí? Entonces la oración podría estar describiendo a cualquiera. He o she o he isn't wearing a cap. Él no está usando una gorra o ella no está usando una gorra, ¿bien? Ok. Muy bien. Espero que se haya entendido el resumen y la revisión, ¿sí? De esto que ustedes ya habían visto el año anterior. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar en la carpeta, ¿sí? El vocabulario que ustedes ya conocían. Yo sé que lo conocen, pero yo creo que lo mejor es tener todo el vocabulario en una sola hoja para que sea más fácil para ustedes encontrarlo cuando lo necesiten, ¿sí? Así que vamos a copiar el vocabulario de la ropa, los que ya conocían y también los nuevos ítems, ¿sí? De accesorios que vimos en esta clase. Y luego vamos a copiar las explicaciones. Cómo describíamos lo que llevamos puesto nosotros y cómo describimos lo que lleva puesto otra persona. Él o ella, ¿ok? No hace falta que copien los textos, ¿sí? De las descripciones, solo las explicaciones. Muy bien. Entonces, espero que se haya entendido. Igualmente saben que si queda alguna duda se pueden comunicar conmigo y yo los ayudo sin problemas. Les mando un beso grande. Bye, bye.